Al contrario que... bueno, también. Mi deporte es de equipo, pero si no tenemos una meta individual, no ayudamos al equipo. Entonces creo que es lo perfecto, plantearte pequeños objetivos a nivel individual que ayuden al éxito del equipo, el servicio, o sea, el yo al servicio del equipo. Creo que es lo más fundamental. Y las supermeras lo demuestran, sí. Exacto. Pues ahora vamos a pasar a ver el vídeo.